Entonces aprovechando estos días aquí en el calor, feliz. Me sentí mejor que el año pasado, creo que eso es lo importante, creo que el año pasado fue un poco desastroso. Este año mejoramos, esperamos que el siguiente sí sea el nuestro. Ojalá nos vuelvan a invitar, ¿no? Sobre todo al partido. Bueno, recuerdo la película que hizo Cuno Becker, ¿no? Gol, Gol creo que se llama, Gol 1, 2 y 3. Fanático de la película, del trabajo de Cuno ahí, me fascinó. Diría que esa, sin duda, para mí esa, sin duda. Jugando con las estrellas, nos faltó Cuno aquí para que nos apoyara a los actores, porque no salió como esperábamos, pero feliz de compartir, por ejemplo, con Mascherano, que fue un placer y no me lo imaginé nunca en mi vida, así que feliz, feliz de estar acá. Démonos también ánimo, Enrique, Enrique hizo varios goles. ¿Ocho goles? Enrique hizo ocho, ¿no? Ocho en total hicieron. Sí, hicimos en total y Enrique hizo como cuatro. Sí, sí. Así que no, valoro el esfuerzo de los colegas y también hablen de los actores que nos fue bien. No nos fue tan mal, no nos fue tan mal, pudo ser peor, pudo ser peor. Estamos ahorita rodando una serie, me escapé de hecho de rodaje para poder estar aquí. Una serie para una plataforma muy importante, no podemos decir como siempre. Tenemos otro proyecto a punto de estrenar, ha sido un año maravilloso, estaba diciendo, un año lleno de mucho trabajo. Ojalá siga así y apenas pueda, les contaré todas las noticias para que se conecten ahí con estas series que vienen este año. Están maravillosas, una comedia y un thriller. Poder estar aquí y apoyar de cierta forma para que la industria crezca, para regar la voz para los diferentes países y celebrar la industria, lo más importante, hacer nuevos contactos, reencontrarse con los colegas, saber qué está pasando, ponerte también un poco al día, actualizarte con grandes actores que hay en Nueva América y grandes producciones. También como ponerse un poco al día de todo lo que está pasando. Colombia, un beso enorme, mi gente. Por aquí nos escapamos unos días, pero los quiero, ya vamos para allá, seguimos trabajando allá con todas. Dale, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Rosa, gracias. Gracias. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo. También series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. Gracias.